¡Suscríbete al canal! Se convierte prácticamente en una playa. La masificación y la afluencia de visitantes a lo largo de los años han causado numerosos destrozos y han provocado incluso que se realicen obras de mejora y de acondicionamiento de esta zona. Unas obras ya finalizadas y cuyos resultados se pretenden mantener con este nuevo sistema de multas. A partir de ahora, la instalación de sombrajes, la realización de fuegos o hacer camping en esta zona está considerado una infracción por la cual se pueden llegar a pagar multas de entre 30 y 3.000 euros. El espacio natural del Salto de Lucero, que además está incluido ya en la red Natura 2000 de espacios naturales protegidos. Una medida que también alcanza otras zonas de la cuenca alta del río Mula, como es el Pasicuzenda. Los guijarros, el silencio y sus aguas claras y limpias. Todo en este hermoso paraje invita a disfrutar de él. Pero atentos visitantes porque el mal uso de estas instalaciones puede costarles caro. Desde esta semana ya se pueden imponer sanciones de entre 30 y 3.000 euros por incumplir las normas establecidas. Son para disfrutarlos todos, pero de una manera ordenada. Esta es la imagen que se quiere evitar. En verano sus aguas se llenan de bañistas que no siempre respetan el entorno. Así quedan prohibidos los pícnics, las sombrillas y los fuegos. Sí que se ve gente que va en verano y aquello como que lo dejan un poco mal. En el noroeste no tenemos playa, es un sitio donde podemos ir, pero que sí que es verdad que deben de cuidarlo. Masificación controlada desde ahora para evitar que eche a perder uno de los espacios más bellos del noroeste murciano. O sea, viene mucha gente de fuera, muchísima gente. Lo que tenemos que hacer es evitar que no haya las aglomeraciones de gente que hay. Todo para preservar este entorno bendecido por las aguas del río Mula, que también se ha ganado un lugar en la red de espacios naturales protegidos. 46 kilómetros de redes.